¿Estás cortando conmigo? Sí. Y luego mirándote los ojos. A ver, Cris, lo que te he dicho antes es porque estaba muy nerviosa, pero no lo pienso de verdad. Laya, no vale la pena seguir juntos. Deja de decir eso, porque yo quiero estar contigo. Y vine de España para estar contigo. No viniste de España para estar conmigo, Laya. Viniste a buscar una aventura. Y a ver si consiguias trabajar en el restaurante de mi papá. Eso no es cierto. Vine porque te echaba de menos. Quería una nueva oportunidad contigo. Y no la dimos. Y no funcionó. Funcionó, funciona y funcionará. Es una crisis, pero que la vamos a superar juntos. Laya, ¿cómo puedes estar con alguien que no admiras? Yo te admiro, Cris. Cris, no puedes decirme esto justo ahora. Es el peor momento de mi vida. Hice el esfuerzo. Traté de creármela. Y tú también. Pero seguir con esto es un error, Laya. Cris, no estoy bien. Te has visto cómo se han burlado de mí, cómo me han tratado. Y ahora voy y me quedo sin novio. Lo siento. Cris, no tengo a nadie más. Adiós. Cris, Cris. Cris, no tengo a nadie más. 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 Lo siento al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Qué se te ofrece? ¿También vienes por lo de la foto que colgó Silvio? ¿Qué foto? ¿No la has visto? Bueno, ¿qué se le ofrece entonces a la nueva chef principal del Francescas? Sí, justo de eso quería hablar. Y se fue gritando que todo estaba arreglado, que ella debió ganar. ¡Qué muchacha atrevida! No podemos trabajar con alguien tan poco profesional. Laia renunció. ¿Renunció? Mejor. No quiero que la cocina de mi restaurante se convierta en un campo de batalla. La competencia fue justa. Pero, ¿sus platos eran espectaculares? Sí, eran espectaculares, pero los tuyos eran mejores. ¿En serio? No me hagas ese tipo de preguntas, ¿quieres? No quiero que mi chef principal sufra ese tipo de dudas, de inseguridades. Tú ganaste. La persona que perdió siempre reacciona echándole la culpa a los demás de sus fracasos. Yo no soy una empresaria exitosa por estar poniendo el corazón antes que la razón. Sí, sí, Francesca. Perdóname por molestarte con mis cosas. Que no te quede duda que de ahora en adelante tus cosas también son las mías. Te tengo que abrazar. Venga para acá. Muchas gracias. No tienes nada que agradecerme. Y, Francesca, ¿qué es eso de la foto con Silvio? Ay, es una tonta, tío. Dice. Bueno. Bueno, sí está mejor que mi papá. Es solo un amiguito. Sí, pero puedes pasarla bien, ¿no? Estás en tu derecho, digo, ¿no? Ay, qué día. Vale. Cris, te estaba llamando. Coqui me dijo que fuiste a verla. Terminamos. ¿Qué? Sí, no... No funcionaba. Estábamos en frecuencias distintas y... Tampoco puedo estar con alguien que odie a mi hermana, ¿no? Disculpa, Cris. No es tu culpa, Ale. Me apena, por un lado. Pero por otro me alegra. Sí, yo igual, igual. ¿Ya vendrá la indicada, Cris? Supongo. Igual, si cambias de opinión y decides ir a buscarla, te amarra tu cámara. Tranquila, eso no va a ser necesario. Vale. Ya está. Joven, ¿está bien? No, no me siento muy bien, Yuli. ¿Ya te estaba yendo o...? Sí, pero si quieres, le preparo un sancuchito rapidito para que pueda recuperar energías. No, quería, pero ya no te preocupes, ¿sí? Ya te estaba yendo, anda nomás. Hasta mañana. Ok. Hasta mañana. ¿Cómo va todo? Bien. Bien. Bueno, cualquier cosa que necesitas, me avisas. Mi amor, escúchame, has tenido un día muy intenso de descansa, ¿sí? Sí, eso haré. Tú tranquila, yo me voy a encargar de todo, ¿sí? Igual me llamas cuando terminas. Un besito. Señorita Lesia. Ah, Yuli, pensé que ya te habías ido. Estaba a punto de irme, pero justito vi que el joven Cristóbal estaba bien tristito, como si algo malo le hubiera pasado. Disculpe que me meta, pero... ¿Usted sabe algo? Termino con la idea. Y de pronto llegaste a mi vida, iluminaste mis días, no puedo dejar... ¿El joven terminó con la señorita Laia? Sí. Ah, bueno, pero segurito ahorita regresan. No, Yuli, esto a veces es distinto. Ojalá mi hermano encuentre a alguien pronto. Alguien que lo quiera de verdad. Gracias. ¿Volviste? Sí, es que tengo que coger mis cosas, que con todo lo que pasó se me olvidó. Sí, claro, pasa, están por allá. ¿Hay alguien más aquí? Es que no me quiero cruzar con nadie. Solo estoy yo. Gracias. Debes pensar que soy una persona horrible, por todo lo que dije. Yo no estaba en la cocina cuando pasó, pero... Algo me dijeron, sí. Pero... Pero yo te he visto trabajar y... Eres bien chévere con los cocineros, también con Coqui, y conmigo. ¿Sabes? Yo siempre he pensado que no hay personas malas, malas, ni buenas, buenas. Sí. Y siempre estamos en un punto medio, ¿no? Porque yo me he equivocado un montón de veces. A todos nos pasa. Gracias por decírmelo. Y bueno, me tengo que dar prisa que no quiero perder el vuelo. ¿Vuelo? Me vuelvo a España. Ah, ¿en serio? Cris cortó conmigo, no tengo amigos, no tengo trabajo. Pues me tengo que ir. Aunque me hacía mucha ilusión quedarme. Bueno, mira, no me hagas caso. Dile a Lesia que lo siento. ¿Vale? Sí. Oye, ¿cómo te vas a ir? Bueno, yo te puedo llevar. Sí, es que... Me da un poco de miedo que salgas así hasta ahora. Termino de arreglar todo esto y te llevo. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, claro. Muchas gracias. No me demoro nada. Voy a cambiarme, ¿sí? No me demoro nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.